Gracias por ver el video. A cambio tenemos el gran Armando que nos va a hacer la embajada en francés. Si no hay embajada en francés, es posible que te daré a mi embajada en francés en francés. Si no hay embajada en francés, respondí a la embajada y a la embajada en francés. Porque el pari sigue siendo existente. Armando se ha venido arriba y va a hacer la embajada en italiano. No hay embajada en francés. No hay embajada en francés. No hay embajada en francés. Que la espero en un solo instante. Pues parece mi momento un solo giorno. Bueno y ahora ya que tenemos así todo armando todo lanzado. Va a hacer la embajada en argentino. No te impacientes boludo. Viste que la antegracia va en pos de todos vosotros. No es tiempo ya de esa insana infatuada altivez. Si de venerar las altas vencedoras medias lunas y banderas bonaerenses. Si yo no te indemnizare, Galtieri, general de generales, de embajada en nombre, te aseguro que puede que llegare. Que a la Margaret Thatcher le hicieras cien mil pedazos. Decida a los ingleses que dejen las Malvinas. Dí a los tuyos guerra, guerra. Dí a los tuyos armas, armas. Opa. Si, para el siguiente vídeo, hago uno de sus fuentes. Kcedo. Hay unos cuartos. Los agregados. Los agregados. Los agregados. Quiero ganarías. Gracias por ver el video